El dossier, hombres y eventos. Estamos cumpliendo 64 años de vida institucional. 64 años de los cuales estamos orgullosísimos por toda la historia de excelencia, calidad y servicio al país. En este aniversario número 64 tenemos por delante el reto de mantener la esperanza y el optimismo en medio de una crisis avasallante. Esa esperanza se sustenta en una universidad que está muy clara en lo que persigue y en lo que quiere. Que es contribuir al desarrollo del país, fortalecer la democracia y fortalecer el bienestar de la vida y la calidad de vida de los venezolanos. La UCAP se queda en Venezuela, lucha por Venezuela y se mantiene comprometida por Venezuela en este aniversario número 64. La UCAP se queda en Venezuela. Gracias por ver el video.